Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan mis queridos fanáticos del pueblo elegido? Ya picadísimo el clima en Egipto. En el último capítulo de judaísmo para principiantes, Moisés volvió a dormir de corrido porque Dios le dijo está bien, al final esto de que eras tartamudo era un tema, así que desde ahora el que va a hablar va a ser Arón. Así que ahora los hermanitos ancianos tienen una nueva empresa que cumplir que es enfrentar al faraón Ramsés. Moisés junta a los viejos en bata nuevamente que esta vez van bastante de mala gana porque ya sabían que no había buenos resultados después de reunirse con Moisés, la primera vez terminó en que los judíos emperaron sus condiciones de trabajo, nadie armó la revolución, no pasó nada, pero bueno, bam, porque la verdad que tampoco había muchas cosas para hacer. En el Egipto antiguo, más que ser esclavo o bueno, un par de cosas más que había, tener hijos, yo, alguna borde. Se juntan y ahí es cuando Moisés les dice, bueno, el plan ahora, nos vamos a ir a Canaan. Podemos hacer la Berniman porque hay un par que se quejaron, bueno, ¿qué pasa con la Berniman? Yo tenía todo preparado, los disfraces, ya teníamos unos planes de talleres para dar allá, mi mujer hace macramé, había un tema ahí. Y bueno, básicamente el plan era hacer la Berniman yendo a Canaan, en lo que es desierto, para más luego ya instalarse definitivamente en Canaan y ahí armar una ciudad, todo, caminos, construcciones, escuelas, un templo, todo. En el medio de toda esta rosca, Aarón se casa. Bueno, le pintó casamiento. Un poco ya venía medio de mal humor, Aarón, de la primera etapa de cuando él le había armado la básica, le había armado los cánticos y todo a Moisés. Y la verdad que él sintió que no estaba dedicando cantidad de tiempo para él. Entonces, bueno, en algún momento conocí a una chica, bueno, toda la historia de todo lo que es enamorarse y todo eso. Pero la verdad es que tampoco daba la situación para armar grandes festejos. O sea, no daba hacer lo de plato de sitio, comer, bailar, comer, bailar, comer, bailar, todo eso no daba. Tampoco recepción con buffet tampoco. Entonces se armó una ceremonia más bien chica, más bien rápida. Un rabino, algo, un juez de paz, alguien ahí que ponga el gancho y ya todos casados. También es cierto que ahora que Aarón iba a ser el líder de este movimiento político de liberación, era necesario que él tenga una compañera, una primera dama, alguien que se pare al lado de él en el balcón para saludar, toda esa parte. Entonces también se casó un poco por eso. Bueno, así que ahí van los dos, Moisés y Aarón, a charlar con Dios para rosquear lo que iba a ser el segundo encuentro con el faraón, Ramsés. Y bueno, armar ahí qué iba a decir primero uno, qué iba a decir después, todo el tema. Dios les dice que él iba a dar todo tipo de señales del tipo mágicas para que ellos tuvieran como un sustento un poco más fuerte para presentarse ante el faraón. Les dice, voy a llenar de señales y maravillas Egipto. Cuidado. Igualmente Dios les dice, el faraón no va a liberar al pueblo judío. Obvio que Dios sabía el futuro. Dios les dice que si el faraón los apuraba con que muestren algún milagro, al parecer ahí las discusiones tenían que ver con quién hacía más milagros. Entonces le dice, si el faraón los apura, vos Moisés tenés que decirle a Aarón. Por todo el tema este de que ahora el que habla es Aarón, pero igual el que sigue mandando es Moisés. Entonces como que el organigrama siempre es, Moisés le dice a Aarón y Aarón hace. Entonces le dice, Moisés vos le tenés que decir a Aarón que tire tu vara, porque ahí todos andaban con un palo por algún motivo. O sea que no era necesariamente un bastón, era como un palo que los ayudaba a sentirse seguros. No sé, aparte no se entiende, pero iban con un palo. Entonces le dicen, vos tenés que tirar tu vara al piso y se va a convertir en una culebra. Y ya ahí, cuando tira la vara y se convierte en culebra, eso ya contabiliza como milagro. Y ahí lo tenés al faraón. También hay que decir que toda esta metodología que les arma a Dios de que el que lleva las batutas es Moisés, pero el que habla es Aarón. Yo entiendo que Dios arma todo esto para que Moisés no se sienta afuera y como que no sienta que lo han excluido por tarta. Pero la verdad que el sistema no es bueno, o sea, no es práctico. Es difícil lograr una revolución de este modo, ¿no? Perfecto, van al palacio. De nuevo todas esas rocas burocráticas, mostrar la mochila, dejar el DNI, que te tomen la huella digital, bueno, todo eso. Entran y el faraón estaba viendo la tercera temporada de Dark. O sea que ya les rompió las pelotas directamente la cita, le cayó mal, que lo interrumpan. Y tener que hablar con estos dos viejitos que venían con ánimos de revancha, la verdad que bueno, ya no arrancó bien. Ellos dos hacen todo el numerito que tenían planeado. Vociferan unas cosas, dicen unas cosas de Dios, dicen que libera al pueblo judío, que libera al pueblo judío. Y ahí es cuando Moisés le dice a Aarón ya toda la pantomima que tenían planeada, que es convertir mi vara en una culebra. Efectivamente Aarón lo hace, el faraón pone cara de circunstancia y llama a sus hechiceros. Y vienen un montón de otros seres con un montón de varas y convierten a todas sus varas en culebra. O sea, básicamente era de los milagros que se podían hacer, era nivel uno realmente, era muy poco lo que ellos tenían. Aarón y Moisés un miedo de que su único truquito fuera una verga que hacía todo el mundo, que ya estaban totalmente ready para irse, cuando hay un momento que se genera un silencio entre todos los que estaban ahí. Estaba Ramsés, sus ocho hechiceros. Sí, no sé por qué tenía tantos hechiceros, es rarísimo porque tenía ocho hechiceros. Aarón, Moisés y algún que otro curioso ahí de palacio que quería ver lo que estaba pasando. Y todos se quedan callados porque la culebra de Aarón y Moisés, la vara de venida culebra, se estaba comiendo a las otras culebras de los hechiceros. ¿Qué? Esto no estaba para nada planeado, no tenían instrucciones estos dos viejitos de qué hacer si su culebra se comía a las otras culebras. Así que por un momento se genera un momento de confusión. En este punto ellos dos eran unos reenviadores de mails. O sea, Dios les dijo, vayan y hagan esta pavada y ahí todo va a salir bien. Hacen la pavada y sale bien, pero de algún modo confuso porque las cosas se salen de orden, no era el plan, la culebra se comía, también se comió a ocho culebras, es rarísimo. Pero bueno, se quedan ahí y por un momento parece que están por ganar y el faraón dice, mira, a mí con una culebra con hambre no me vas a ganar, vayan a laburar. Siempre los manda laburar, es muy de derecha el faraón. Otro fracaso para el dúo del geriátrico y veremos cómo siguen las aventuras de Aarón y Moisés en el próximo capítulo de Judaísmo para principiantes. Hagan todo lo de YouTube, pónganle like, suscríbanse al canal, mándenle a las tías estos capítulos bárbaros y nos vemos la próxima.